Hola, hoy voy a hacer un tutorial de maquillaje, de maquillaje, de la India, de fiesta, para lo que quieras, ok, comparto mis conocimientos, que son muchos, si, empecemos, si, pondremos, esto solo, brown light, morrumba, ligero, todo, ahora, marrón oscuro, brown dark, en el centro, solo aquí, ahora pistones postizas, ahora ya linearlo, ahí echaremos corrector, en la zona donde quiera resaltar, miramos que yo lo hago aquí, con la esponja, vamos a difuminar, ahora polvos bronceador, polvos bronceadores, en esta zona, ahora polvos blancos, white, traslucidos, aquí, así, colorete, colorete, lápiz, blanco, debajo, white, lápiz, aquí, aquí, un poco, blanco, por encima, por encima, del lápiz negro, el blanco, vamos a poner, el verde, el green, blanco, y así, ahora lápiz, marrón oscuro, para las cejas, brown dark, ok, Paula, pinta labios, lips, nude, barra de labios, nube, brillo de labios, rosa, pink, la pegatina, roja, red, ahora pondremos, puntitos, de aquí, uno de cada color, rojo, red, y blanco, white, ahora, la pegatina, y, puntagunya, red, rojo, bueno, ya está, y, y, Evil Henle, roti, la pegatina, como la pegatina, esc��도 Audioquilting, 5, circa 3, una c